Hola, hola amigos, seguimos en el campamento. Está entrando ya el atardecer. Pueden observar. Por ahorita no se ve ninguna minción de agua. No hay amenaza todavía, pero a ver más tarde qué dice. Vamos a preparar un delicioso mango como de costumbre. Creo que ya son los últimos ya, ¿verdad? Que vamos a poder. ¿De este año? Ajá, porque ya la cosecha está terminando ya. Este mango porque dura la cosecha. Sí. Pero normalmente ya es difícil encontrar mango ya. Este se había quedado porque había estado ahí en cuarentena. Y este mango lo que tiene es que hay que tener mucho cuidado con la leche porque es bastante lecho. Este sí, si no lo lavan, le puede pelar. Sí. No, pues la verdad este, como de costumbre siempre acostumbramos allí este, comer algo ácido allá donde donde. La verdad este, es algo que, pues nos ayuda mucho la vitamina C. Sí. Y aprovechando el momento de que aquí estamos con todo el tiempo necesario. Así es de que, pues este, la verdad. Ahí estamos tratando de hacer la mangueada. Bueno, y yo me pregunto, los que venden mangos en los buses, los que venden fruta, ¿cómo hacen para conseguir? Porque todo el tiempo hay mango. Todo el tiempo venden. Sí, este, normalmente en el mercado, en la mega plaza de Sonsonate. ¿Es mango que siembran? Es exportado, exportado. Y aparte de eso hay un método para lograr este, tener mango ya a final del tiempo. El método es, existe uno que este, es ponerle un este, le llaman aquí, quizás este, como un este, tramolino le llaman a la rama. Se le ponen unos nudos y se le da vueltas, se le quita de que la savia que trepa para arriba, al palo, el palo empieza a creer de que, supuestamente, este, ya está en verano, porque ya no le sube mucha savia, ahí empieza a florear. Echa eso y nomás, mira usted que ya está floreando, le vuelve a quitar para que le vuelva a pasar la savia, porque ahí no se seca la rama. Solo es nada más un periodo como entre un laxo de 20 días. Sí. Existe ese proceso, y el otro proceso está botarle la carga, es como el palo de anona, la anona esa que se le bota la carga en el tiempo que florea, él vuelve a florear otra próxima vez, de esa manera se aprovecha el tiempo que iba a salir la cosecha en el periodo normal, ya no sale, porque vuelve e inicia de vuelta el proceso y ya sale más tarde. Bueno, eso es un método que la gente lo acostumbra aquí, yo tengo un amigo que... Yo me fijo que todo el tiempo, este, los que viajan en buses, pues más que todo, observan, verdad, que cada vez que se sube un vendedor de fruta, que vende sandilla, naranja, melón, elote, todos traen, este, mango. Sí. También las partes, las partes heladas también, las frutas siempre... Ajá. Sí. En la finca va. Sí. En la finca, siempre hay fruta. Porque en el super no se termina. No se termina. Eso es como que hablaran de elote en bandeja, o jilote, como le quieran llamar. Del amarillo. Sí. Ya sea el amarillo o blanco, siempre va con ese periodo, solo lleva un mes de escala, un mes de escala, un mes de escala, y así van sembrando, un mes después, un mes después, y todo el tiempo están sembrados, todo el tiempo tienen producción. Así es esto, si todo el tiempo usted le está botando la primera cosecha al árbol, siempre le está saliendo de ese periodo, si acabó esa cosecha, pues usted busca la forma como volverlo a producir. El árbol al estarlo fertilizando más consecutivamente, y poniéndole más agua, y luego se la quita, el árbol empieza a creer de que se trastorna, y piensa que... Que es tiempo ya de la cosecha. Que es tiempo de la cosecha. Es la fecha que le toca echar la carga. Entonces ahí es donde... Nos va a lavar, ahorita. Yo diría que ya los había lavado, pero no está más lavarlos de vuelta. Por la leche que... Por la leche que... Es que ahorita que están pelados. Allá viene, de inverno. Sí, tiene que salir. Voy a traer la concertina, por eso es de que... De que este... Dele, güey. Sí. Dele. Mire cuánta leche grisito salió, hombre. ¿Molesta? Dele, güey. 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 Pero bien sanito. Bien sanito. No tiene nada de gusano. El mango lechoso es lo que tiene que... Que el mango, entre más lechoso es... No le gusta el gusano. No le gusta el gusano. Es delicado. Ajá, por eso es de clase, pocos en gusana. Ajá. Es porque es más lechoso. Pero es más peligroso para nosotros también, porque... Con un poco de suerte, nos podemos pelar también. Así es de que... Así estamos. Se ve bien vuelo, va. Sí, bien rosadito, va. O amarillo, como... Amarillito. Amarillito. Sí. Sí. Sí, este... Hoy, para el tiempo de la pandemia, no sé si ustedes compran así mango. Yo, como hayan en la casa o no hayan, siempre acostumbro a comprar mango. Sí. Entonces, este... Lo estaban dando a 50 centavos la bolsita, fíjense. Sí. La que valía 25 centavos. Ajá. ¿Cree usted? Sí. Estaba caro. Sí. Estaba caro. Pero como uno... Le han deseado de comer. Sí. Caer un dos. Tome. Aquí se lo puedo guardar. Vale. No, maquinita, me sorprende como deja la muy semillita, deja. Sí. Al rato vamos a comprar una. Sí, deja bien bonito. Es de la que ocupan en las ferias que venden manguito así. Rayado. Rayado. Ajá. Ajá. Ve, Mauricio, veo que tiene ganas de ayudarme. Sí, ve, que le costó a mí. Ayúdenme. Exacto, déjame espacio. Yo por qué no podemos cruzar... No, es que este cuchillo no tiene mucho filo. Está el verano. No, es así. Por ahí vienen aquellos ya, güey. Sí. ¿Ya los voy a encontrar? Ahí vea ya. Los voy a encontrar, por qué. Por ahí va Nelson ahorita, güey. ahí por donde usted vive hay mango todavía bien se hallan se hallan unos pocos por ahí abunda el jocote invierneño también hay bastantes palitos ese jocote es caro también es caro y tiene sabor bien bueno eso es lo bueno del campo que se hallan varias cositas la gente de la ciudad pues desea todo esto porque la gente de la ciudad todo esto le toca comprarlo la ventaja que tiene es que se quitoza con su palito por ahí ya come pues ya se ve que el sol ya está perdiendo ya está bajando debe hacerse noche no llovió estamos en una parte bastante alta la casa de mi abuelo hola está bien dormido está preparando para cuidar en la noche y como inventó la gente también sacar la mangoniada si tal vez no sé verdad si solo en este país existirá eso no en todo en todo en todo si solo que no le conocen por el mismo en algunas partes le dicen mangada tiene varios nombres porque si aquí es bastante común la mangoniada si 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 ahí viene ya con la concertina pues viene bien bien equipado por ahí viene ya la concertina aquí estamos bueno no no rudy así no aquí trae bien la antorcha la antorcha y ahí estamos los cuetes por ahí pongan es fuerte dije son antorcha no 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 para la fuerte vamos si quiero quiero ver ¿quieres ver? si enseño como buenas noches es una jugata para cantar la canción que dice espérate re mil veces tu nombre dale 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 hasta cola le gusta le estaba entrenando todo hasta cola le gusta dale dale Este es despacio Y cada vez el jaloncito para allá con la mano Y ya está Ya que se Ya que se tocara la Te vas a germinar Ya vas a partir Vamos a prepararlo ya ¿Qué? En un momento les echamos limón aquí A los maquitos Como es uno de inventor Si Lo más ácido Lo más ácido Lo más ácido Gana de probarlo ya Y más encima la salita y el chile Si Y aquí les va a hacer falta un ingrediente El polvito de la ¿Un guaysten? Si Y tenía bastantes polsitas yo allá A ver Aquí va lo más Que le da el toque Que calor está haciendo La gente va a decir Cómo los hace sufrir este lucho Cualquiera que quiere comer un pedacito de mango Si Está riquísimo Quédale la probadita Si Agarren Agarren la probadita Agarren No tiene chile Llorando No es ácido No 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 es nada de ácido Se siente ácido por Por limón Ajá Ajá No se lo van a poder comer Dios mío No Este no es nada de ácido No Es que él dijo que por duro No Pero Tiene buen sabor Si Verá que En las partes altas Cuesta que se oscurezca Va Si Aquí cuesta Porque aquí Mira cómo está el sol Si Si Porque se opacó un ratito No sé Mira bien alto Y algunos países Aquí es de noche ¿Aquí viene el fish? Ahí está Qué grandote Pescadote ¿Dónde lo agarraste? Ahorita está amaneciendo Casi en otro Sí Ahí lo agarraste ¿No mire? ¿Fue en el suelo? Sí No, así me lo tiré Por aquí está el pescadito Que vamos a A saborear Mira machuca Mira machuca Pero ahorita Los estamos esperando Con el manguito Sí hombre Me ayuden a bajar ahí Agarra uno Agarra uno Me encontraban a Nielson No hombre Nosotros no hemos encontrado A nadie Vení a lo encontrar Allí va Sí Allí va No creo que no lo hayan encontrado Allí va Yo no se me ha encontrado Nielson Nielson Yo creo que está por ahí Nomás vamos a esconder Yo creo que lo había escondido Aquí están las llenas Ah Ustedes se han de ver escondido No se me ha encontrado No se me ha encontrado Yo apenas venía allá Agarra el mango pues Pues que se ponga Repórtese Nielson No llevaba radio Ah no llevaba radio Ah bueno hombre Yo creía que llevaba radio ¿Están parando yo? ¿Encontrarlo? Los churros ahí Ahí no me veo Con los churros ahí revueltos ¿Eh? Y vienen acá Probando Ah 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 Ah